Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. ¡De pie, señores! ¡Este es el himno de Nigeria! Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Gracias! 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 del fútbol no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Brasil contra Nigeria. A ver Diego querido, para vos quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia. Como en todos los partidos creo que la presencia de Didi va a ser clave. El nigeriano es el sostén del equipo en el plano defensivo. Cubre, presiona, corta, recupera y una vez que tiene la pelota simplifica todo. Nunca es demasiado ambicioso. Se limita a hacer su trabajo sin comprometerse. Me extraña Diego, si usted lo dice, ¿cómo lo voy a discutir usted maestro? Le faltó fuerza más y lo cortaron. Vinicius Junior. Alex Tellez. Se planta firme y le roba la pelota. Lukman. Tira un pase largo al vacío. ¡Ossiman! Ese fue un excelente pase en profundidad. Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba. Una pena que no haya estado fino a la hora de definirlo. ¡No se la pueden sacar! ¡Vinicius Junior! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! Endi Dí. La juega hacia adelante. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Neymar. La maneja Danilo. La juega larga hacia el otro costado. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Danilo. Eder Militao. La saca fuerte hacia arriba. Le ponen el cuerpo y pierde la pelota. ¡Vinicius Junior! ¡Vinicius Junior! ¡Ozimén! Decide abrirla por la derecha. Se va la pelota. Y esto será saque de arco. Neymar. La maneja Danilo. ¡Danilo! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Tiene el remate! ¡Lo saca justo con buen rechazo! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Viva el fútbol! Un comienzo tremendo de la mano de este genio. Con un futbolista de esta magnitud ya nada me sorprende. Es otro ejemplo, otra muestra de lo determinante que es. Literalmente madrugó a todos. ¡Toma a ver si llegas! Le dijo al arquero. ¡Impresionante dónde la puso! Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores! Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. ¡Lukman! ¡Ozimen! Sigue avanzando a pesar de la marca. Envío profundo a la carrera. La abre por el sector derecho. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. ¡Endidi! ¡Lukman! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Puede tirar! ¡Puede tirar! ¡Ah, pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche. Lo vio bien. Busca el pase. ¡Gabriel Jesús! ¡Rodrigo! ¡Metió el disparo! ¡Siempre la embarazada del arquero! Gabriel Jesús no lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha. Despeja el centro y manda la pelota al córner. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Saca el pelotazo para los delanteros. Lukman recibe con peligro. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. La juega bien hacia adelante. Danilo. ¡Dámenlo! ¡Qué bien se escapó! El defensor se asuma al ataque y se ofrece como pase. ¡Ahí está el cabezazo! Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Sorprendió a los defensores. No lo vieron venir. Pase cruzado de Lukman. ¡Casemiro! Neymar busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Vinicius Junior. ¡Gabriel Jesús! Y el árbitro la cobra. ¡Estilo libre! Eh, para mí era una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. ¡Pegó en la barrera! ¡Pegó en la barrera! Intenta un pase al vacío. ¡Dámenlo! Neymar. ¡Dispara arco! ¡La pelota milagrosa! ¡Méspero ingresa! ¡Gabriel Jesús! Se apresuró un poco, en mi opinión. Pero va demasiado lejos para rematar. Y tenía mejores chances. No se cansan de tirar centro al área. Me pregunto, muchachos. ¡Vamos! Está bien un poquito, ¿no? Pero... ¡Vamos! Mientras el centro se tire con justeza, buscando el delantero y no simplemente sacarse la pelota de encima, es un camino que puede dar resultados. Aunque, claro, no es demasiado elegante que digamos. ¡Danilo! 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 ¡Rodrigo! ¡Danilo! Brasil arrancó de la mejor manera el partido Se acomodaron mucho más rápido que el rival Y conseguir el gol tan pronto Les allana el camino para llevar a cabo su plan de juego Brillante control, ¡viva el fútbol! ¡Le pegó nomás! Despeja el peligro, al menos por ahora Revienta el balón, ¡chupo ese! No puede hacer pie, ¡Lukman! ¡Es falta! Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido Aparece el arquero Alisson, de manera brillante Alisson le va a pegar Y se luce el uno con este atajador Impresionante lo del arquero, enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado ¡Uy! 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 ¡Quedaron mal parados! ¡Atención! De un arco lo toca así ¡Es falta! ¡En D.D.D. ¡En D.D.! La tira larga cerca del área Cambia y la manda al centro Rostado del estado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Sigue atacando por el costado izquierdo del rival Parece que encontró la forma de lastimar por ahí Insisten en atacar por ese camino Quizás tuvieron al rival y saben que por ahí Pueden encontrar alguna falencia La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona Si quieren evitar sobresaltos Vuelven a cortar el avance Eder Militao Ocimen distribuye por el costado derecho Gran quite Trabando con convicción Vinicius Junior La tira Vinicius Junior Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas al arco Y forzó la pérdida Trabas lucha y gana El balón Zaidou Se la saca de encima Eder Militao Lo para de manera ilícita Hay tiro libre Saca la pelota Y aleja el peligro En línea levanta la bandera Posición adelantada Chucuese Qué bien lo vio Atención Es falta amigos Tiro libre No nos sorprende la decisión del árbitro Está bien amonestado Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada Osimén Qué bien está cortando El circuito de juego del rival Muy atentos en ese sector del campo Alex Telles Fred Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si aguanta Luchman Luchman Endi D Neymar Vuelve a ganarla Busca al delantero A ver si lo encuentra Le dio el pase Y se anticipó a tiempo Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Por si alguno recién se suma Les recordamos que en el arranque nomás del partido Tuvimos la primera emoción de la jornada 1 a 0 el marcador Busca un compañero Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Chupuese La tiene que jugar hacia atrás La revienta Largo pelotazo a dividir Gran pase a través de la defensa Le pegó al arco Gritalo, gritalo, gol, 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 gol Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol Gol Ven, aquí vemos algo esencial Y a la vez olvidado en el fútbol El pase corto y sencillo como herramienta de ataque Un intercambio fenomenal para llegar al gol Un intercambio fenomenal para llegar al gol En el fútbol Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Felicitaciones por el empate muchachos Ahora van a ir por otro gol O van a dedicarse a defender este empate Casemiro Danilo Si controla bien se va Danilo Es un pase que rompe la defensa Las filtras afuera Excelente control de la pelota Balón en diagonal Gran pase Goal 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 De la zona Y con ese gol Recupera la ventaja Que bien Dentro esa pelota Imposible para el arquivo Yo creo que ni siquiera pensó en poder Fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero que valga Golazo Y con ese gol Pasan a ganar el partido Vamos promediando la primera mitad Buen partido, estamos viendo Balón largo hacia los delanteros Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego Casemiro La controla Mark Ineos Esta es Clara Puede pegarle Y se animó a encararlo nomás Decí que estaba justo, bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Alex Telles La cambia de frente Danilo Está bien ubicado para encarar Rodrigo Muy buen control Allí va, directo al área Otro centro Aleja el peligro por ahora Saidu Lucha por no perderla Prefiere no arriesgar Danilo Casemiro Neymar Alex Telles Gran corrida Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Vinicius Junior Y al centro Gran corte Junto a tiempo Ndidi Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Ndidi Rodrigo Chupuese Rodrigo Heder Militao La controla Fred Ocimen Ahí va Abre el juego hacia la derecha Hay situación complicada A ver si aprovechar el espacio Fred La juega larga A ver si llega Lindo pase Que parte la defensa Así le están marcando La inflexión Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió Avertirlo solamente Avertirlo 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 Casemiro Casemiro tira el centro a ver si lo aprovechan Danilo la saca corta magnífico lo que hizo viene el centro sobre el área está atento y rechaza la pelota y ahora se viene el contragolpe quedaron muy expuestos atrás gana la pelota con oficio Danilo ahora saque de banda Rodrigo recibiendo está Neymar lo cortan justo si superaba el marcador quedaba solo en el área Fred pita el árbitro falta clara tiro libre Rodrigo gran jugada abre la defensa con un paso entre líneas se eleva y cabecea le faltó precisión para definir Gabriel Jesús estuvo brillante anticipándose a los defensores no tanto así la ejecución del cabezazo danilo vinicio júnior pase cruzado de álex teyes chupo ese mira el reloj y marca 30 minutos de juego lo corta el seco y se queda con el balón bien plantado estos tipos de jugadores no se achican esta vez perdió pero lo va a volver a intentar la juega bien hacia adelante deja atrás al marcador ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el duelo pasó muy bien mete la pierna y gana la pelota trató de hacerla individual pero lo cortaron justito van elaborando el juego con ese intercambio rodrigo rodrigo abren la pelota con ese pasahueco fred álex teyes rodrigo impresionante hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo está claro que es un jugador que no pide permiso en el área la jugada fue sólida pero le faltó la definición no pide la pelota no pide la pelota en uno, se luce con esta atajada esta no es una atajada cualquiera despeja sin contemplaciones Rodrigo busca el hueco esto es saque de banda Endidi Saidu devuelve la pelota al medio esta es clara puede pegarle Neymar Gabriel Jesús quien domina el balón Alex Teches Fred Danilo Endidi comete una falta innecesaria Saca el balón y aleja el peligro falta tiro libre nada que discutir que buena pelota le pusieron infracción falta tiro libre cuidado cuidado esta puede ser muy buena Danilo que bien la hizo se anticipa y la aleja del área fue un buen intento de meterse al área pero se la cortaron justito abre muy bien la defensa con este pase allí está quedándose con la pelota Danilo Danilo esta puede ser esta puede ser esta puede ser la Jimenzuola peligrosa ahí va pegó el palo como se salvaron por favor Gabriel Jesús sacó un remate casi excelente un poco más de rosca y otra habría sido la historia chupo ese se van terminando los primeros 45 con un buen triunfo parcial muy atento para bloquear el pase Neymar la tira lejos de su campo Vinicius Junior Lukman va con todo por la derecha no consigue eludir al marcador y pierde la pelota que bien lo vio es Lukman extraordinario Lukman hizo todo bien nada que reprocharle todo mérito de la piel corta cutu de peca hay tiro libre amigo del fútbol no lo dejó avanzar no lo dejó cinco y leo y leo y leo y leo Envío largo del arquero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Rodrigo Heder Militao Ndidi La revienta, largo pelotazo a dividir El avance se diluye, de vuelta a defender Pierde el cuerpo a cuerpo, bien defendido Vinicius Junior Traba abajo y se queda con la pelota Ocimen Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Danilo La domina, Vinicius Junior Abre el juego por la izquierda Alex Telles Sale a toda velocidad No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Pon el cuerpo y no lo deja avanzar La juega profunda Revienta la pelota sin sutilezas Marquinhos Vinicius Junior Danilo Eder Militao Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Marquinhos Marquinhos Freddy el balón Gabriel Jesús Lucman Ocimen El arquero se queda con el balón Danilo Alex Telles La juega en largo Aleja el peligro por ahora Puede arrematar Le pegó Palo, palo, palo El arquero Estaba vencido Increíble ¡Gracias! 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 Va rechazando con ese pelotazo Amigas del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado La juega hacia adelante Alex Telles Le ponen el cuerpo para moverno Falta infracción Eder Militao La filtra la carrera ¡Daligno! Aprovecha la posibilidad Se lanzan con todo en la contra Prefiere no arriesgar Eder Militao Eder Militao Neymar Alex Telles Fred Avanza pero lo deja en solo La tiene pegada al botín Neymar ¡Qué pelota le puso! Decide abrirla por la derecha Tira al centro Otro centro más ¡Mirá lo que marca! ¡Qué marca! ¡Que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Hemos visto un primer tiempo Muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos que pasa en la segunda parte Para mi gusto Hasta el momento Es un partido muy entretenido Ambos equipos tuvieron Tanto aciertos Como errores Y eso siempre juega A favor del espectáculo Brasil Se va al descanso Con un gol de ventaja El marcador sigue abierto Y en la segunda parte Puede pasar cualquier cosa Ya vivimos Los primeros instantes De esta segunda parte NDD Así gana el balón Con inteligencia Gabriel Jesús Recibe con peligro NDD Gran pase ¡Qué bien lo vio! Rodrigo Cortan el avance Bien plantados En campo propio No puede hacer pie Marquinhos Alex Telles Marquinhos La abre por el sector derecho Danilo Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Terminó el peligro Desviando el centro Saque desde la esquina Un despeje en zona peligrosa Un derroche de talento Vinicius Junior Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Centro El corazón del área Saca el peligro del área Con ese despeje Ossimen Fred Con ustedes Neymar Su cuece NDD Pelotazo largo Y al hueco Es un ejemplo Perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara Posibilidad de gol Neymar Vinicius Junior Fue un buen intento Pero no alcanzó Bueno Se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más NDD Danilo Marquinhos La controla Fred No tiene suerte Con ese pase En profundidad Anunció demasiado El pase Le facilitó La tarea Al defensor Tira un pelotazo largo Recibe El zona peligrosa Neymar Decide abrirla Por la derecha Pase cruzado De Danilo Su cuece Vio el desmarque Atención Todavía no entiendo Cómo se equivocaron Un contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor Manera Alex Telles Alex Telles Marquinhos La saca fuerte Allá arriba Puro talento Extraordinario Pasa el hueco Qué buena pelota La pelota le pusieron Será el gol de la tranquilidad Le saca dos goles De distancia Hizo todo fácil Controlo la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate tremendo Parece sencillo Pero créanme Que no lo es Ahora ganan por dos Buscarán liquidar el partido Esto cambia Totalmente El desarrollo Y la dinámica Del encuentro Imagino que ahora Se van a abrir Muchos más espacios Cuidado Esta puede ser muy buena Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento La entrada es dura El árbitro Da tiro libre Estuvo firme Danilo Danilo Neymar Alex Tellez Pase largo el hueco Lindo pase abierto A la carrera Allí va a irse a la carrera Fred Fred Pelotazo largo para cambiar de frente Es un pase que rompe la defensa Ozymen Gran salida del arquero Ozymen aplaude al arquero reconociéndole la tacada Y no es para menos Fue una respuesta soberbia Pasó muy bien Se la saca de encima reventando Luchman Salen de contragolpe Brillante recurso para avanzar Pase cruzado de Luchman Quiere sorprender con el córner corto Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa cuando matas Cass de forma ordenada Ese gol tempranero va a marcar el ritmo de la segunda mitad Vamos a ver un partido más abierto ¡Ahí está el remate! El balón quedó a centímetros del paro izquierdo El arquero sabía que no hubiera llegado nunca ¡Lo vio bien! ¡Busca el pase! ¡Busca el pase! ¡Busca el pase! En Didi La tira larga cerca del área Nadie levantó la bandera ¡Puede ser el goy! ¡Epa! Con todo bajo acaba de salvar su equipo Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Balón largo por arriba ¡Casemiro! ¡Azaca lejos del área! La juega corta para asegurarla ¡Impacto! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Ojo que respondieron con una contra! Ahora todos a correr para atrás ¡Se va a meter al área! ¡Lo dejaron solo! ¡El Didi! ¡Tiro libre! ¡Dice el árbitro! El árbitro se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada ¡Gracias! ¡Dice el árbitro! ¡Imposible adivinar ese amague! ¡Estupenda maniobra! ¡Dispara! ¡Está! ¡Saca el remate! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salva la monumental del artículo! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡Está habilitado! ¡Lo corta justo! Si superaba el marcador quedaba solo en el área. ¡Danilo! ¡Lo marca! ¡Groen Seymann todo el tiempo! ¡No quieren que la toque! Es que ya vieron lo que puede hacer. Juega siempre al límite de la última línea esperando el pase al hueco. Es muy difícil demarcar. ¡Ah! ¡Cómo se salvaron esta! ¡Eh! ¡No se puede creer! ¡Importan! ¡Venicio Junior! ¡Casi les cuesta el gol! ¡La juega bien hacia adelante! Lukman nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. ¡Gracias! ¡Pura habilidad! ¡Qué bien se demarcó por afuera! ¡La tiene pegada al botín! ¡Ozimen! ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Magnífico! ¡Estupendo! ¡Sensacional! ¡No hay definición! ¡No hay adjetivos! ¡Para semejante crack! ¡No hay adjetivos! 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 Alex Telles Marquinhos La juega hacia adelante Vinicius Junior Alex Telles Revienta el balón Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento Fue imperdonable Zaidou Se la saca de encima Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! Forcejea y recupera el balón Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Hay que arriesgar un poco más Es el momento Es el único camino Eder Militao Vinicius Junior Intenta un pase vacío Es lo que tienen que hacer los defensores Para darle amplitud a la ofensiva ¡Gran jugada! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Venicius Junior! Eso pareció infracción El árbitro la cobra Parece que en esta se salgó El juez entendió Que no era para amarilla ¡Un carco! ¡No, no, no! ¡Sí, gol, 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 gol! ¡Gol! Estamos viviendo un momento emocionante amigos ¡De pie señores! ¡De pie! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No dejen de gritar! ¡Un gol para poner en el buceo! Verdaderamente increíble. ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante esta pegada! Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Lograron marcar una diferencia de dos gones. El técnico seguramente se pondrá furioso si desperdician esta buena ventaja. Abre el juego y lateraliza el ataque. Muy buen control. ¡Esta es clara! ¡Gran oportunidad! Y ahora se viene el contragolpe. Quedaron muy expuestos atrás. ¡En Didi! ¡Ozimen! ¡Dentro el arco! ¡Es cerrar! ¡Por poco después! ¡Está muy claro! ¡No se puede entender cómo falló en algo tan básico como pase el compañero! ¡En Didi! ¡Naymar la saca fuerte hacia arriba! ¡Tienen todas las intenciones de bajarle el martillo al partido! ¡Y con mucha lógica! ¡Para el árbitro es falta! ¡Y tiene un tiro libre a su favor! ¡Naymar la saca fuerte hacia arriba! ¡Henla la saca fuerte! ¡Tira un pase largo! ¡Ya quédate a la banda! Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Alex Telles La controla Mark Ineos Siempre está bien ubicado para recibir A ver si aguanta Trabajo barriendo Limpio Quinte Abre muy bien la defensa con este pase La cruza al área Atento para despejar la zona caliente Se reanuda el juego desde el lateral Envío profundo a la carrera Muy inteligente para recibir a espaldas De la defensa No se la pueden sacar Lumpan Fred gana el balón Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando Ay, ay, ay Se acaba de salvar, eh Ya estaba amonestado El árbitro le dice Basta, es la última Está jugando con fuego Una más y se va a los vestuarios Neymar Danilo Neymar Fred Aquí está Casemiro Distribuye por el tostado derecho NBB La tira lejos de su campo Recupera la posición de la pelota en su propio campo Heder Militao Casemiro La controla Marquinhos Alex Telles La controla Marquinhos Alex Telles Fred Neymar Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado La abre al sector izquierdo Buen pase Salió Y es saque lateral Eder Militao Abre la defensa Con un pase entre líneas Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La revienta Largo pelotazo a dividir No pueden salir Desde la mitad de la cancha Con claridad Y la terminan perdiendo La juega larga A ver si llega Qué bien lo vio Atención Va jugando por dentro No, así no Demasiado largo en pase Ahí va Abre el juego Se va a derecha Osimen Es de manos Chucuese Chucuese Tenía la marca Muy encima En cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor Descargar En un compañero Rodrigo Le pone en el cuerpo Y pierde la pelota Abre el juego Por la izquierda Cuidado Esta puede ser muy buena Fred La juega en largo Qué bien puso ese balón Reciben Solo peligrosa EndiDi Ah, tremendo lo que hizo Mentira libre Por esa pura falta La va sacando fuerte Hacia adelante No pudo salir a tiempo Posición adelantada Está claro que el rival Está chiscando Muy bien los espacios Y está esperando El técnico Para cambiar de estrategia ¿Será que no tiene Un plan B? Siguió atento La jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él La saca fuerte Hacia arriba Vinicius Junior Alex Telles Tira un pase largo Por el vacío Amarilla por simular Qué tontería Por favor Se cayó solo nomás No hubo ningún contacto Que haya podido hacerlo Trastabillar Vinicius Junior Se ganó merecidamente La tarjeta amarilla Por la acción previa Gana el balón Trabando abajo Falta infracción Ahí tiro libre Papá Ramírez Amarilla cantada Pero el árbitro entiende Que no Se ha salvado De la tarjeta La abre por el sector derecho La cruza en el medio Sin dudas Con eso Se cerraba un partido Se perdió una chance Inmejorable De asegurar el resultado NDD Revienta el balón Lugman Allí va pasando Se la saca de encima Señoras, señores Con ustedes Gabriel Jesús Lo toca Clarito Estilo libre Vinicius Junior Pero por favor Amigo Así no se puede Hermano No, así no La defensa estuvo bien En ponerle varios jugadores Encima Para que rematar incómodo Gran corte Acepta y gana el balón Estos tipos de jugadores Estos tipos de jugadores No se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar Neymar La tira lejos de su campo Neymar Da liglo Decide abrirla por la derecha Mete al centro Ahí va el disparo El arquero se lo entregó Otro pase Impresionante Tres goles de diferencia Y esto casi casi está definido El arquero había tapado muy bien el primer remate Pero no pudo hacer nada Con el rebote Un error grosero del arquero Dejó la pelota servida Con ese rebote Este muchacho Bien inspirado Viene derecho al gol Segundo gol En su cuenta personal Hay tres goles de diferencia Por el momento Benditi Chupo ese Busca un compañero Rompió por el costado Ojo Que es muy buena La garro genial Aquí está Tres goles de diferencia Trata de alejar el peligro con el despeje. Indidi. Cuidado que puede terminar el gol. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo, quita en el área. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Fred. Estiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. La tira larga cerca del área. ¡Va el disparo! El hombre puso a prueba los reflejos del arquero. Nigeria no hace más que allanarle el camino al rival con esos disparos. No son producto de una jugada pensada. Es más bien una consecuencia. ¡Y le pega el arco! ¡Gol! ¡Gol! Nigeria metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción. Alex Tellez. Eder Militado. La maneja Danilo. Rodrigo. Gabriel Jesús. Danilo. Pase cruzado de Danilo. Danilo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Danilo. La tocó por encima. ¡Busca al delantero! A ver si lo encuentra. El arquero la manda lejos. Casemiro. La juega profunda. Revienta el peligro. Lo saca violentamente. Danilo. Deja pagando el marcador. Tira en centro. La resuelve reventando esa pelota. Marquinhos. Marquinhos. Danilo. Está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Endi D. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Ahora saque de banda. Edder Militao. Edder Militao. Edder Militao. Marquinhos. Freddy el balón. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Marquinhos. Le bien la jugada y corta ese pase. A esta altura no quieren pasar sobresaltos. Están ahí de triunfo. Gabriel Jesús recibe con peligro. Busca habilitar a ver si lo aprovechan. Gran pase a través de la defensa. Esta es clara. Puede pegar. Atención que ya le pegó. Gol, 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 gol. Gol. Ahí está el autor del gol. Parece que tenemos un final inolvidable. Una sincronización perfecta entre la habilitación al espacio y el desmarque. explotaron la espalda de la defensa de manera letal. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Tienen que mantener este ritmo. Tienen que estar concentrados y tener paciencia para marcar otro gol. Neymar. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Fred. Fred. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Aleja el peligro por ahora. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. No digo que riflen la pelota. Pero tampoco le sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. Lo veo bien. Busca el pase. Vinicius Jr. Qué bien lo vio. Atención. Brillante control. ¡Viva el fútbol! Danilo. Allí alejaron el peligro. Con la rápida acción del defensor. Ahí córner. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Es una falta clarita! ¡Endidi! Sale perdiendo y el árbitro la cobra, estiro libre Pase largo buscando a los de arriba Corta el balón y frena el avance Correctísimo Excelente control de la pelota Ganar un tiro libre, peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro ¡Cabecea puede ser! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Queda muy poco para el final ¡El partido está igualado! ¡Explota el estadio! Estaba presionado Giró, enganchó, escapó Y marcó un verdadero golazo Dije Nacho, es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Y pensar que estaba en el banco, ¿qué me contás? Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? ¡Recibe el suelo peligroso! ¡Le da de ahí! Muy desviado el remate. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Le pegó al arco! Pase cruzado de Zaidou Zanussi. Traba abajo y se queda con la pelota. Así le está marcando la infracción. ¡Abre el juego por la izquierda! Neymar. ¡Buena chance para la contra! Vinicius Jr. Gabriel Jesús, quien domina el balón. ¡Linda chance! ¡ÒN Katie! Saca el pelotazo largo. Alex Tellez. Intercepta justo a tiempo. Vinicius Jr. ¿La aguantará? ¡Dentro, Ako! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Zaidou Eder Militao Aquí está Casemiro Fred La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Alex Telles Eluda y pasa Esto es saque de banda Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Zaidou Indidi La tira larga cerca del área Amigos del fútbol El árbitro marca el final del partido Aguanten, corazones, aguanten Porque esto se define Se define desde el punto penal Y nos vamos Nos vamos a los penales Si le preguntás a los entrenadores Seguramente los dos dirán Que hubieran querido evitar los penales Pero bueno, tiene que haber un ganador Ahora tienen que elegir A los que crean Que están en mejores condiciones Para ejecutar los penales Final del partido Con empate en el marcador Así que, amigos del fútbol Comenzamos a vivir, sentir y disfrutar Se viene el show de los penales Vinicius Junior Es el primero a empatear ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Otra vez se lució! La ejecución fue buena Pero el gran mérito Es del arquero Chupuese Se prepara para su penal ¡Gol! Abajo Junto al palo Brasil Busca Igualar el marcador ¡Hasta junto a ese arquero! ¡Magnífico! Fundamental este penal Si lo mete Aumenta la ventaja A dos goles ¡Gol! ¡Golazo! Imposible para el arquero Tiene que marcar Sí o sí Si no, se les viene la noche ¡Gol! El arquero a un costado La pelota al otro Si convierte Van a ser dos Los goles de ventaja Y una situación muy favorable ¡Gol! Casi la saca el arquero ¡Gol! Diferencia de dos goles ahora No quisiera estar en el lugar De este jugador Si lo erra Pierde el partido Brasil Tiene que meter este penal Para seguir en carrera ¡Gol! Estaba obligado Y no falló No dejó que los nervios Lo traicionaran Bien pateado Si convierte Liquida el encuentro Todas las esperanzas Todas Están depositadas En el uno ¡Gol! 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 ¡Gol!